A sacar tiempo pa' quererte mi bien, que ya ha dado bastante bien. Y si tú me dices que me quedé estoy, si malamente te veo corriendo hoy. Pero si te dicen que te calles, se me apurando a vos. Y si tú me dices que me quedé estoy, si malamente te veo corriendo hoy. Pero si te dicen que te calles, ay mi amor, a vos. Amor, amor, ay amor. Pensa que la vida es para ti, aproveita porque está para ti. Pensa que la vida es para vivir, si te dicen que no te voy a hacer. Pensa que el mundo te quiere aplaudir, para alegrar tu sufrir. Pensa que el mundo te quiere aplaudir, para ahora de toda hora te toca a ti. Pensa que el mundo te quiere aplaudir, para ahora de toda hora te toca a ti. Tal vez la flor que brilla más. No quiero más pena, ni quiero más llanto. Viviré lo bueno que me está pasando, que todas las cosas tienen su porqué. Y no me entretengo, nos vemos después No quiero más llanto Y ahí se va Y ahí se fue, se fue Por paisajes llévanos A rincones de Andalucía Donde tu alma atardece con el mar Y las penas se arrancan por alegría Y el aire te da Donde, donde, en la cara El aire te da Si te preguntas por paisajes llévanos A rincones de Andalucía 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 ¡Sala, la, la, la! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sala, la, la, la! ¡Otra vez! ¡Muchas gracias, María! ¡Lo dicho! ¡Nos vemos por los mares! ¡La manco de la vida! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias a todos! ¡Que sigáis bien! ¡Gracias, María! ¡Hay un regalito ahora!